La doctora Asunción Moreno asegura que se ha roto el consenso entre la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Prueba de ello es que no están de acuerdo con la fórmula presidencial ratificada por esa organización política. Marco, nosotros ya hay varias declaraciones de miembros de la Alianza Cívica, incluida una carta que yo remití al Pleno de la Alianza Cívica, en la que expliqué que el Comité Nacional de Enlace no había participado en la toma de decisiones tal y como se había acordado originalmente. No somos parte de la, son decisiones, la fórmula, tanto la fórmula presidencial como la fórmula, la lista de diputados, ha sido una decisión unilateral de parte de Ciudadanos por la Libertad. No ha habido ese consenso con la Alianza Cívica, ya hay varias correspondencias, la unidad médica indicó, se separó, retiró sus postulaciones a candidatura, lo hizo aún, lo hicieron también todos los territorios, en el que, dado que no hubo ese diálogo y ese consenso para poder construir esas, ofrecer a los nicaragüenses esa fórmula presidencial y esa lista de diputados, no se trataba de estar repartiendo curules ni nada, se trataba de cumplir los acuerdos que como aliados tenemos. Seguimos apostando por una salida cívica y pacífica, lo cual no significa que estamos aprobando ni consensuando unas decisiones que tomó el partido en un contexto unilateral. En cuanto a la lista de candidatos a diputados, reconoció que varios de los miembros de la Alianza Cívica están allí, pero ha sido una decisión a título personal. A ver, como miembro, como alianza cívica, o sea, en el que se haya acordado como alianza cívica, me refiero a, ahí está la carta, me remito a las comunicaciones, no sé si tú las conoces, pero son públicas las comunicaciones del territorio, en donde te dicen exacta, te dan la respuesta a esa pregunta. Marcos Medina, Noticias 12.